Soy el pastor Luis Morales y aparte de ejercer el pastorado, Dios depositó, creo que en temprana edad, quizá los 15 años o antes, el deseo de ayudar al necesitado. Y a través de los años siempre lo he venido haciendo, quizá en una escala pequeña. Siempre hubo una pasión en mí por hacer las cosas más en grande. Dios me fue abriendo puertas y me puso en contacto con algunas fundaciones. Y una de las fundaciones que ha hecho mucho la diferencia en este tema de hacer trabajo humanitario a otro nivel ha sido la organización de Cross International, o en español sería Cruz Internacional. Y en este caso, este video va a ir basado en un trabajo que acabamos de hacer en México, donde se unió Convoy of Hope y también la ayuda de World Vision a través de donaciones de contenedores de la compañía Costco, que también aprovechamos para que la visita a este lugar de México fuera mucho más efectiva y que cubriéramos mucho más territorio, más terreno, que pudiéramos ayudar a más personas. Salimos de la ciudad de Boston, que es donde radico y es donde está la sede del Ministerio Hearts of Life en los Estados Unidos o Corazones de Vida para Latinoamérica. Trabajamos en todo Centroamérica, algunos países de Sudamérica y también en el Caribe y ahora pues Dios nos ha abierto esta puerta en México. De Boston salimos a Los Ángeles y en Los Ángeles nos esperaba parte del equipo que iba a ir con nosotros a esta visita a la ciudad de Tijuana, México. Y queremos ya de antemano avisar a todas las personas que quizá vayan a ver este video, que después de esto vamos a estar haciendo una visita a la Sierra Tarahumara y ya tenemos los alimentos esperándonos en Ciudad Juárez, México, para que esta visita sea una visita muy efectiva. Tenemos ya comida y tenemos muchas otras cosas. Pero regresando al viaje a Tijuana, pues salimos el día viernes, 4 de la mañana, camino de Los Ángeles a Tijuana. San Diego es un lugar muy precioso y parajes bellos en la carretera. La verdad es que tenía muchos años de no estar en México y específicamente en esta zona de México. Me di cuenta de muchas personas que se han quedado varadas, digamos, en la frontera, que su sueño era venir a este lugar y no pudieron cruzar. Y lo lógico, en la humanidad de uno, pues muchos de ellos cuando no pudieron, cayeron en las garras de drogas baratas y uno de los lugares que llevamos en mente en este viaje es visitar un centro que tiene unas 80 y fracción de personas. Entre estas personas hay guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, de otros países de Centroamérica. También llegó a oídos del alcalde de Tijuana. Nos está dando el transporte para llevar más comida todavía de Los Ángeles a Tijuana. Tenemos ya un equipo de 25 pastores en la ciudad de Tijuana que nos van a estar ayudando aún más. Esto fue simplemente, este viaje fue ir y pavimentar el territorio para hacer el trabajo. En este video pretendo mostrar todos aquellos lugares donde queremos trabajar. La verdad es que cuando entré a Tijuana, todo bonito al principio, pero ya cuando uno comienza a introducirse más adentro de la ciudad, se comienza a ver la necesidad. Se comienza a ver otra cosa totalmente distinta. Es una diferencia como entre, no sé, entre luz y oscuridad. La verdad es que hay un mar de diferencia, cruzar de los Estados Unidos hacia allá. Y comienza uno a ver, pues gente con sufrimiento dibujado en su rostro. Llegamos al centro y en el centro pues nos juntamos con gente de todas nacionalidades, como ya lo dijimos. Estamos en el centro de rehabilitación Fuente de Vida en Tijuana, donde hay unos 80 internos. Y hoy hemos venido con un equipo de corazones de vida, incluyendo a nuestro hermano Juan Lee, mi esposa, nuestro hermano Charles, a quienes les damos las gracias y hemos traído varias paletas de sopa. Hoy tuvimos la oportunidad de estar aún saboreando la sopa y tenemos esos vehículos que están al fondo llenos de producto. Y estamos ayudando a este centro en esta ocasión y a algunas iglesias locales. Y estamos esperando que para el viernes de la próxima semana vamos a traer un camión completo de producto para repartir a todos los pastores aquí en este sector. Gracias a todas las personas que hacen posible este tipo de donaciones, les bendecimos desde Tijuana, México. Aquí entregamos un camión de producto, algunos productos comestibles que Costco nos ha donado a través de World Vision, a los que les damos las gracias. Un camión de alimentos de Convoy of Hope, que también nos donaron. Y fue lo que llevamos y pudimos entregarle a este centro con más de 80 personas que están en rehabilitación. Y fue muy bonito. Pues agarramos, como a mí me gusta hacerlo, agarramos algo del producto que llevábamos y lo cocinamos. Le agregamos algunas cositas por ahí y hicimos una olla de comida para ellos, muy delicioso. Este, pues, gracias por ser un recipiente de este regalo y esperamos de que cuéntanos aquí en el centro cuántas personas tienen. Gracias a ustedes por enviarnos esta emisión de este alimento. Tenemos una población de 80, 80 internos residentes aquí. Aquí duermen, aquí los alimentamos y también a sus familias se les apoya porque son personas de escasos recursos en situaciones muchas veces de calle. Y también aquí en la colonia Valleverel tenemos una iglesia, una congregación con 80 familias que también estamos distribuiendo el alimento que ustedes están enviando. Este alimento es muy nutritivo para nosotros, ellos que están en desintoxicación. Les sirve mucho para volver a fortalecer su cuerpo, aparte de lo espiritual que reciben. Y este centro es un centro que va a estar trabajando mucho con nosotros, muy de cerca. No solamente para ayudar a este centro, sino a otros centros que hay en el lugar, juntamente con estos 25 pastores. Que vamos a estar trabajando de la mano para ver cómo solucionamos bastante del problema de hambre que hay entre los migrantes que llegan a esta frontera. Después nos desplazamos a una de las iglesias que ya tenemos como unos 3 o 4 meses de estar trabajando con alimentos que hemos obtenido a través de Cross International. A quienes les damos las gracias por sus donaciones. No nada de esto fuera posible sin la ayuda de estas organizaciones. Y esta iglesia es una iglesia de mucho impacto acá en la ciudad. Vamos a estar hablando un poquito en este video con su pastor. Bueno, estamos acá en Tijuana, México. Y estamos con uno de los pastores que hemos estado trabajando ya por varios meses. Primero con el tema de los productos de Costco. Queremos darle las gracias también a Cross International y a World Vision por eso. Hemos ayudado acá bastante en esta zona. Y en esta ocasión, pues, le hemos ayudado con sopas. Las sopas han beneficiado mucho, no solamente a otros ministerios, sino también al suyo. Y me gustaría que nos cuente un poquito cómo ha funcionado eso. Sí, este, primeramente agradecerles por todo el apoyo. Este, y sobre todo en esta parte de Tijuana que estamos nosotros, trabajamos con personas de mucha necesidad. Y a través de estas donaciones podemos llegar a las familias. De alguna manera, ayudarles también. Esto, la ayuda de su economía. Y nos presenta también la oportunidad a nosotros de poderles compartir el Evangelio, que es el fin último, ¿no? Entonces, pues, muy agradecido con el pastor Luis Morales, con el ministerio. Ya que trabajan fuertemente para el reino. Y nos entusiasma mucho ahora poder estar cerca con ustedes. Y muy expectantes de todo lo que Dios va a estar haciendo. Y emocionados también, porque ya, desde ya, pues, varias familias están siendo bendecidas. Y, pues, creemos que esto se va a multiplicar. Pues, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Muchas gracias, pastor. Y gracias también a todos los que colaboran y que trabajan para hacer posible este ministerio. Que Dios nos bendiga grandemente. De la iglesia, pues, nos fuimos a la parte verdaderamente pobre. Donde vamos a estar trabajando. Les estamos mostrando acá en este video fotografías. De la condición en la que viven estas personas. La verdad es que hay una necesidad absoluta, tremenda. Y, pues, ya que Dios ha puesto en mi corazón, en el corazón de este equipo pastoral. Y en el corazón de estas organizaciones que nos están echando la mano. Pues, vamos a hacer el trabajo que Dios nos permita realizar acá en esta ciudad. Y, pues, vamos a ir bajando en lo que es la nación mexicana. Y nuestro deseo es, pues, llegar hasta Chiapas, si fuera posible, en algún tiempo. Estas casas que ustedes ven acá son casas de gente muy necesitada. Escasos recursos. Y vamos a cubrir toda esta área. Yo creo que vamos a estar trabajando acá por los próximos tres meses. Hay mucho trabajo por hacer. Pero también tenemos las suficientes donaciones como para ayudar a miles y miles de personas. En el futuro vamos a estarles mostrando lo que se logre hacer a través de este equipo pastoral. Y vamos a estarles nutriendo con otros videos y otros materiales. En la página de Hearts of Life. Ustedes pueden ver lo que estamos haciendo. Y lo más importante de todo, quizás, que se metan a nuestra aplicación. Usted puede bajar nuestra aplicación de la tienda de Apple o de la tienda, de una tienda Android, donde puede bajar la aplicación de Hearts of Life. Y ahí puede ver el trabajo que estamos realizando. Ha sido un privilegio llegar a ustedes. Y concluyo este video dándole las gracias a todas estas organizaciones que hacen esto posible. Anunciar también que Corazones de Vida pronto estará siendo una jornada oftalmológica muy importante en el país del Salvador, donde vamos a estar operando de cataratas a más de 125 personas. Y vamos a estar llevando un equipo, ahora no ya a Tijuana, sino vamos hasta el sur, al país del Salvador. Y vamos a llevar un equipo de Corazones de Vida o Hearts of Life. Más el equipo que ya está trabajando en el país para traer bendición y traer vista a muchas personas. Gracias a Dios, Corazones de Vida, está operando un promedio de 25 personas mensuales de cataratas. Y rogándole a Dios, a través de este video, si llega a muchas personas, estamos a punto de comprar nuestro propio equipo para hacer nuestras operaciones de cataratas. Y a darle las gracias a Sharon Ministry de Los Ángeles, que también ya nos dieron una donación para comprar este aparato. Y poder nosotros montar nuestro propio hospital en un área, en el país del Salvador, donde vamos a poder ayudar a Guatemala, Honduras y El Salvador al mismo tiempo. Le damos gracias a Dios por la forma en que Él nos está abriendo las puertas y la forma en que Él está trayendo a más organizaciones que son de bendición para nuestro ministerio. Desde la ciudad de Tijuana, le doy las gracias a todos por la oportunidad que nos brindan de llegar a cada uno de sus hogares o a cada uno de ustedes a través de los medios o la forma en que tú has escogido ver este video. Gracias a todos. Es un privilegio hacer el trabajo del Señor y rogándoles que se unan más. Entre más personas nos unimos, más capacidad tenemos y entre más capacidad tenemos, más cosas podemos realizar. Gracias a todo el equipo de Los Ángeles también que hicieron esto posible. Sin ellos, pues no, nada de esto se hubiera podido realizar y esto incluye a un equipo de la comunidad coreana que están siempre de la mano de Corazones de Vida y a un equipo pastoral de Los Ángeles que también nos han ayudado a realizar esta jornada tan importante. Gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!